Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Hoy es lunes 26 de septiembre de 2022 y estas son las principales noticias. En el último día de la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomó la palabra el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Nicaragua, Dennis Moncada. En un discurso de un poco más de 12 minutos, el canciller atacó nuevamente a Estados Unidos y Europa, acusándolos de agresores, intervencionistas e invasores. Es hora de hacer valer el principio de igualdad soberana de los estados en todos los organismos y foros internacionales a fin de que ese mundo multipolar y no alineado que tanto hemos buscado sea realidad, se fortalezca, crezca y nos incluya a todas y todos. Pero además, la dictadura de Nicaragua volvió a mostrar su apoyo a Vladimir Putin en la invasión en Ucrania y a China, con la que Ortega reanudó relaciones en diciembre de 2021. Moncada abogó ante los líderes del mundo por el establecimiento de un mundo multipolar. Nuestro abrazo solidario y comprometido con la digna y brava Venezuela, con la heroica Cuba, con las históricas y nobles batallas del pueblo palestino, la revolución islámica de las familias iraníes, la continua y gran batalla de la Federación de Rusia contra el fascismo y por seguridad, integridad y paz, que seguirá, no lo dudamos, cosechando victorias. El dictador Daniel Ortega no comparece ante la ONU desde hace 15 años. La última vez que asistió fue el 25 de septiembre de 2007, tras regresar al poder como presidente de la República. En ese entonces arremetió contra Estados Unidos, al que tildó de imperio. El discurso del régimen no ha variado. Sin embargo, en esta sesión de la ONU, la guerra de Rusia a Ucrania ocupa el tema central y Nicaragua se encuentra entre los siete países del mundo que respalda la invasión. ¿Cómo podría afectar esto al país? El analista político y exdiputado liberal Eliseo Núñez nos brinda sus comentarios. Realmente hay una relación enfermiza de Ortega con los países que han sido sacados fuera de lo que es la comunidad internacional, ya sea Rusia porque invade otro país o Irán que fabrica armas nucleares y dice que quiere desaparecer a Israel. Ortega está encontrando protección en ellos. El aislamiento que tiene es ahí donde él quiere evitarlo, pero definitivamente vamos camino porque el pueblo de Nicaragua sufra. Hasta ahora no lo ha hecho porque Ortega ha echado mano de un montón de recursos en préstamo y ha echado mano también de la migración que le da mucho dinero de parte de remesas, pero definitivamente ya el año que viene no va a poder obtener la misma cantidad de recursos y las cosas van a empezar a cambiar, no para él, sino para el pueblo de Nicaragua. Y con lo que Ortega hace, lo único que logra es más pobreza en el país. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Movimiento Autónomo de Mujeres La arquidiócesis de Managua, dirigida por el cardenal Leopoldo Brenes, anunció ayer el cambio de sacerdotes en parroquias de los departamentos de Managua, Masaya y Carazo. La rotación de parrocos se hará en las iglesias Nuestro Señor de Veracruz en los rincones Mazatepe, San Juan Bautista también en Mazatepe, Santa Teresa de Jesús en Carazo, Nuestra Señora de la Merced en Mateare, San Juan Bautista del municipio de la Concepción, Masaya y en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Masachapa. A su vez se nombró un nuevo administrador apostólico en la parroquia San Luis Gonzaga en Tipitapa y en la parroquia San Juan Bautista de Masaya. La rotación de sacerdotes se da en uno de los momentos más tensos entre la dictadura Ortega Murillo y la Iglesia Católica. Desde el incremento de la persecución religiosa en mayo, se ha registrado el exilio de al menos 50 sacerdotes. Muchos de ellos servían en las parroquias de Masaya y Matagalpa. Entre los padres, que decidieron salir del país para salvaguardar su seguridad, se encuentran el párroco de la Iglesia San José Obrero en el Tumal Adalia. El sacerdote Eric Díaz reveló que había amenazas de detención en su contra y hace tiempo sufría acoso policial. Esto dijo al medio matagalpino Mosaico. Debemos de seguir defendiendo nuestros derechos humanos, nuestros derechos ciudadanos. Como sacerdote, es nuestro deber, es nuestro compromiso como cristianos, porque no podemos quedarnos callados. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Cada vez son más los presos políticos de Nicaragua que se someten a una huelga de hambre. Familiares de 20 opositores presos en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, informaron que los encarcelados iniciaron la protesta a partir de este lunes para lograr su pronta liberación. El reo Brian Alemán, de 28 años, es uno de los que se sumó a la huelga. Su hermana, Hansi Alemán, denunció que el joven lleva más de un año en la cárcel. Esta es la segunda vez que el régimen lo detiene por razones políticas. La petición de nuestros presos políticos y nosotros como familiares es exigir su libertad. Son inocentes y no tienen por qué estar detenidos dentro de unas mazmorras del régimen de los Ortega Murillo. Exigimos y pedimos que por favor los liberen. Son inocentes, no son delincuentes. Nosotros como familiares de presos políticos sentimos temor ya de que ellos pueden ser golpeados, trasladados a máxima seguridad y al final ellos corren mucho riesgo estando dentro de las cárceles ya que los guardias del sistema penitenciario los pueden golpear, les pueden quitar las visitas, prohibir el pase de alimentos, pero nosotros exigimos su libertad pronto. Esperemos que la huelga de hambre tenga una pronta respuesta. El grupo de voluntarios de la campaña Sea Humano también alertó sobre el peligro de muerte que corren las personas presas políticas en el Nuevo Chipote, que han decidido iniciar una huelga de hambre en esa cárcel de Managua. Los voluntarios señalaron que los dirigentes gremiales recluidos en ese lugar han perdido hasta 60 libras de peso en un año porque han decidido protestar por el respeto de sus derechos dentro de la cárcel. Entre los presos políticos que se están privando de alimentos están el cronista deportivo Miguel Mendoza y el opositor Roger Reyes, quienes piden ver a sus hijos menores de edad. También el sociólogo Irvin Narios, que demanda atención médica especializada y mejoras en la alimentación, así como la ex guerrillera sandinista Dora María Telles, que exige el cese del aislamiento, el acceso a material de lectura y que le permitan firmar un poder a sus familiares para que retiren su pensión de jubilación. Y estas son otras noticias que usted debería saber hoy. El régimen de Daniel Ortega regaló la nacionalidad nicaragüense a otro salvadoreño prófugo de la justicia. Se trata de Víctor Roberto Saldívar Iraeta, quien se desempeñó como diputado suplente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en el periodo 2003-2016 y ahora enfrenta una investigación en su contra en El Salvador por el delito de enriquecimiento ilícito. En los últimos tres años, Ortega ha nacionalizado a los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, y exfuncionarios que tienen cuentas pendientes con la justicia de su país, a pesar de que tampoco cumplían con los requisitos para gozar de la condición. Con esta maniobra, todos ellos recibieron el beneficio de no ser extraditados y se encuentran libremente en Nicaragua junto a sus familiares nacionalizados. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, declaró que la ola migratoria principalmente de nicaragüenses está rebasando los límites de la razonabilidad y está agotando los sistemas. En una entrevista exclusiva a la agencia de noticias La Voz de América, el ministro de Exteriores expresó que su país debe invertir grandes sumas de dinero en educación, seguridad social, integración y seguridad de los ciudadanos ante la llegada de exiliados o migrantes que van de tránsito. Y para ello estamos acudiendo a la comunidad internacional haciendo un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más, pagar intereses para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica. Los restos de la nicaragüense Cela María Vivas García, de 24 años, originaria de San Marcos Carazo, que falleció por causas aún desconocidas al cruzar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, fueron sepultados ayer domingo en su ciudad natal. El cuerpo de la joven arribó a Nicaragua el sábado 24 de septiembre, tras pasar un mes en una morgue en Arizona, Estados Unidos. Los familiares de la joven hicieron una colecta para reunir los 8 mil dólares de la repatriación. El trágico suceso ocurrió a finales de agosto. Gustavo Paul Sansón, esposo de Cela Vivas García, dijo que su objetivo y el de la joven era trabajar para ahorrar y comprar una casa. Un sujeto que aseguró ser un fiel militante del régimen de Daniel Ortega, ofendió y agredió a una doctora, mientras la mujer lo grababa con su celular. Según el video, el hombre identificado como Julio inició una discusión con los trabajadores de la salud por supuestamente haber recibido una mala atención médica. En medio de los insultos se ve al ciudadano abalanzarse hacia la persona que lo graba acusándola de golpista, el término que el régimen utiliza contra los opositores. La mala atención que ustedes me dieron a nosotros, a mí, a mí, a mí, así es, oíste, seas babosa, golpista de mierda. Aquí termina el episodio de este lunes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.